... Nos encontramos en la plaza principal de Santa María porque vamos a hablar con el presidente del partido justicialista del departamento, el ingeniero Hugo Naranjo. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Todo bien? Buenas noches, un placer recibirlo acá en Santa María y sobre todo con un día tan... bueno, noche tan preciosa. Sí, ¿no? Lluvia, cayó piedra recién, poquito. Sí, poquito, poquito, gracias a Dios. Pero la lluvia nos sacó un poco del calor que teníamos hoy. Durante muchos años fue el administrador, ha trabajado mucho en Vialidad y algunos memoriosos, digamos así, hablan de una gestión brillante que ha tenido a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sobre todo recuerdan ese tramo hacia Antofagasta-La Sierra, acá en Santa María, en Belén mismo. Bueno, cuéntenos usted un poquito cómo fue ese paso suyo por ahí. Bueno, la verdad que fue un paso muy lindo personalmente. Para mí fue muy agradable. Pero debo destacar que tuvimos una gobernanta, un gobierno dirigido por Lucía Corpachi que ayudó mucho. Se hicieron muchísimas obras en todo el interior de la provincia y los intendentes sobre todo notaron esta posibilidad y pedían mucho agradecimiento hacia Lucía, hacia la administración de Vialidad. Uno de los errores o de los temas más complicados fue Antofagasta-La Sierra que lamentablemente no pudimos cumplir con lo pactado porque es una zona bastante complicada. Se hizo algunos tramos. Se hicieron unos tramos que funcionaron muy bien y un tramo que fue un detonante, digamos, porque se fracasó ahí, fue el tramo de Infanta Correa y Esquicarachipampa. ¿Por los volcanes? Había fumarolas que no nos permitían. Cada vez que echábamos material para rellenar, se hundía y seguía hundiendo. Y había que hacer un trabajo muy de ingeniería que no nos permitía porque era muy caro en esos momentos. Y, bueno, se sufrieron algunos deterioros que después creo que la volvieron a repavimentar. Ahora no sé cómo estará porque la verdad que yo dejé Vialidad hace un año y medio y no se la... Usted llega a ocupar ese espacio convocado por la exgobernadora Lucía Corpaz. Sí, 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 exactamente. ¿Y cómo fue el ofrecimiento? ¿A dónde fue? ¿Fue acá en la ciudad capital? No, en la ciudad capital yo en estos momentos ya era ingeniero jefe, o sea, el segundo al mando de Vialidad. Sí. Y cuando el ingeniero Solajay decide retirarse, ahí me hace el ofrecimiento a Lucía, a quien me está agradecido toda la vida porque me dio la oportunidad de llegar a la administración de Vialidad que todos los ingenieros tienen esa gana de llegar ahí. Esa aspiración. Esa aspiración. Y además me permitió ser presidente del Consejo Vial Federal, histórico para Catamarca porque... Tener contacto directo con el administrador de Vialidad Nacional, poder concretar las tan ansiadas tramos este de la ruta 40, que lo hizo Vialidad a través de administración, fuerte quemado, las mojarras fuerte quemado y límite con Tucumán, allá en Quilmes. Sí. La 46 que se venía peleando hace mucho tiempo con un proyecto de profesionales de Vialidad y logramos apoyar, por supuesto, pasaron muchos administradores que siempre pelearon por ese tramo y a mí me tocó, digamos, ponerle la frutilla, el postre, cual también ha sido una buena experiencia, ¿no? Y otro tramo que yo siento orgullo es que hemos terminado, fue la quebra de Moreira, que fue extraordinaria. Un trabajo muy fuerte. Sinceramente. Que fue lo que primero me pidió Lucía, me acuerdo cuando yo asumí, que terminemos la quebra de Moreira y que terminemos la Cuesta de Los Ángeles. En el 2015 le entregué casi 14 obras terminadas a Lucía. En el año, pues yo asumí en mayo, el 7 de mayo, y a finales de 2015 completamos 14 obras que se le entregó a Lucía para que ella las pueda inaugurar. Estamos hablando de dos obras muy emblemáticas y muy reconocidas y queridas por los catamarqueños, lo de la quebrada de Moreira y el camino a Los Ángeles. Primero eso y después la obra extraordinaria que es lo que se unió a Andargala con Belén. A Andargala con Belén, la 46. La 46, sí. Exactamente. Hace un poco más de un año que ha dejado Vialidad. Y que tiene una gran responsabilidad acá en el departamento como la autoridad máxima del partido justicialista. Esto tiene, entre otros logros, digo, trabajar con todos los dirigentes para haber ganado el senador. De hecho, usted fue candidato suplente a senador. Con eso apuntaló también la figura del actual senador. Pero también la intendencia, los concejales. ¿Cómo la lleva la tarea esa? Una tarea complicada por la situación de pandemia que tenemos. El partido prácticamente está cerrado. Tengo mucha comunicación particular con la gente que conduce, con quien me acompaña a conducir el partido. Mucho WhatsApp. Mucho WhatsApp, mucha charla. Algunas ayudas que se pueden hacer. Pero creo que mucho de la situación política está muy bien complementada con lo que hace el intendente. El intendente de Santa María realmente ha demostrado que hace cosas que necesita la población. Y la población, este año, así que se ganó con 6.000 votos de diferencia. Histórico lo que se hizo, histórico. 6.000 y pico. No me acuerdo bien en este momento, pero fue un triunfo. Que fue, digamos, un premio hacia la dirigencia, hacia el intendente actual y hacia la dirigencia del partido. Yo lo siento como un premio, porque realmente haber asumido... Un reconocimiento. Haber asumido, claro, haber asumido como presidente en poco tiempo antes y llegar a una elección donde se gana por tanta diferencia, realmente a nosotros nos llena de orgullo. Y creo que hemos trabajado muy bien también para que el gobierno de la provincia siga manteniendo, digamos, la imagen del peronismo. Claro. Y hoy Raúl también es un... Desde el peronismo, desde Santa María, se hizo un aporte importante de caudar el voto para que el peronismo retenga la gobernación. Era la idea y lo logramos. Lo lograron. Yo creo que se logró en todas las provincias porque el trabajo que hizo Lucía, el trabajo político de Lucía en el interior y en el mismo cátedro de San Fernando fue tan importante que el aporte, digamos, de la figura de Raúl, el gran aporte, el 80% del aporte de la figura de Lucía permitió que se ganara por tanta diferencia también. Convengamos que esto de acá fue histórico, pero también fue histórico allá a nivel provincial. Exactamente. Lucía tenía legalidad porque la Constitución se lo permitía para ir por un nuevo mandato y tenía legitimidad porque la encuesta le daban números muy abultados para que continúe. ¿Lo sorprendió a usted la decisión de ella de no ir por un tercer mandato? En un principio nosotros sabíamos, los que estábamos muy cerca de la compañera Lucía sabíamos que estaba dubitativa en tomar una decisión y yo creo que ella lo tomó por una situación personal que creo que entendimos todos los dirigentes y lo que compartíamos el gabinete cuando ella toma la decisión de no seguir. No fue una sorpresa, se hablaba, se hablaba, se hablaba hasta que en cierto momento ella tuvo la oportunidad de poder decidir qué hacer y nos comunicó por qué no lo hacía. Y de hecho ella venía sosteniendo una reforma de la Constitución o pidiendo y además decía dos mandatos son suficientes. Claro. Cumplió con su palabra. Cumplió, primero, convengamos que para mí, desde mi punto de vista, es una extraordinaria dirigente, extraordinaria política, muy inteligente y sobre todo mantiene lo que piensa, lo que cree. Y ella creía que esos dos mandatos eran suficientes y creo que cumplió con eso porque cumplió con ella misma. O sea, era su postura y la postura de ella lo demostró haciendo un paso al costado. Una pena porque Catamarca estaba, digamos, pujante. Claro. Bueno, ahora le hubiera tocado, como le tocó al pobre Raúl, manejarse en plena pandemia donde no sabemos dónde llegamos. Claro. Es como decir, políticamente son años complicados. Complicados. Ahora usted como presidente del partido, entre otras cosas, junto a la dirigencia del peronismo del departamento de Santa María, tienen en medio la responsabilidad de una elección intermedia donde se eligen la mitad de los concejales y el senador departamental. ¿Cómo está preparado el peronismo para afrontar esa elección? Yo creo que... ¿Es optimista también, déjeme preguntarle, ¿esto es optimista en relación a los resultados? Entonces, las elecciones de término medio nunca fueron favorables al oficialismo. Convengamos que en algunas situaciones sí, en otras no. Hoy la veo la situación complicada. Complicada por el tema de la pandemia esta, complicada de la falta de contacto que tenemos con la base, justamente por esta situación. Algunos desaciertos del gobierno nacional, algunos desaciertos del gobierno provincial. Quizás eso nos lleve a pensar que... Yo lo que pienso es que va a ser muy importante la figura de los intendentes. Claro. La figura de los intendentes va a ser muy importante en la construcción política para poder llegar a convencer a la ciudadanía que siga con el voto hacia el partido justicialista. Claro. Y va a ser tan importante que... Por supuesto, una opinión personal, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser tan importante que eso posiblemente lleve a que nosotros podamos retener los escaños que tenemos tanto en senadores como en diputados. Y el otro problema que se va a venir para el peronismo de Santa María va a ser de acá a tres años, cuando por carta orgánica Juan Pablo Sánchez no pueda aspirar a ir por un nuevo mandato. Y va a ver quién va a ser el sucesor, ¿no? Ahí no sé si se irá a terminar dirimiendo en una paso o habrá algún consenso y algún acuerdo. Yo creo... Juan Pablo, de estos cuatro años, hizo una... La cambió a Santa María. Hizo una intendencia histórica, la sigue haciendo. Convengamos que un poco se le han alineado los planetas porque tuvo una gobernadora como Lucía que apoyaba mucho las obras del interior y hoy tiene un gobernador que también hace obras por el interior y está apoyando al interior. Y además él tiene la capacidad para determinar qué obras hacer y cuáles son las obras necesarias en Santa María. Falta mucho porque Santa María explotó. Santa María es otra cosa. Santa María es una ciudad grande hoy en día. Y hoy el que venga, el intendente que venga, quizás no sea el intendente que tenga que hacer obras, sino que el intendente que la lleve a Santa María a otro estadio, a una situación donde capaz sea una ciudad inteligente, algo distinto. Yo creo que él tiene la gran responsabilidad de buscar un sucesor. Gente hay, capacitada hay. Por ahí no están cerca de él, pero hay. El tema es que él va a tener que tener la inteligencia y la capacidad para poder elegir la persona que sea la sucesora. Por supuesto que eso lo va a definir la gente también, porque él puede elegir un candidato y a la gente no le gusta, capaz que lo vote. Pero yo creo que él va a tener el tino y la inteligencia de encontrar a alguien que lo pueda reemplazar y que la gente también aporte con su confianza en el voto. Y la gestión del gobernador Raúl Jalil, usted recién me decía, es un gobernador que viene, que apoya, que trae obras al departamento, que son bien recibidas, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo lo ve a nivel provincial? ¿Cómo ve la figura del gobernador? Y bueno, como todo gobierno cuando empieza, siempre tiene sus errores, ¿no? Yo creo que hay muchos errores con la dirigencia política. Hay mucha gente que trabajó para que él esté donde está y no está siendo reconocido. Yo creo que eso con el tiempo él puede llegar a mejorar esa situación y convengamos que hay gente que está muy dolida por cargos que están ocupados por personas que quizás fueron de otros gobiernos, que posiblemente tengan la capacidad, qué sé yo, pero yo creo que dentro del peronismo hay mucha gente capaz que pueda ocupar esos cargos. Con el tiempo, yo creo que Raúl es una persona muy inteligente, muy capaz y puede resolver esta situación de la gente que realmente está enojada, porque nosotros como dirigentes vemos lo que nos reclama la gente constantemente y tenemos que salir a dar explicaciones. Claro. Pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia en este tema y con el tiempo veremos qué pasa. Yo creo que es un gobernador que recién empieza, es el primer año de gobierno. Y en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, como lo tuvo Lucía, su primer año de gobierno también no fue de lo mejor. Y después fueron cambiando y acertando en muchas cosas. Yo creo que Raúl pasará exactamente lo mismo. Perfecto. La última. Hay un dilema, por lo menos en lo que es el Valle Central. Lucía es diputada nacional, lleva un poco más de un año de mandato, pero se viene la elección donde se eligen tres senadores nacionales, tres diputados nacionales, una elección muy importante. Y algunos dicen, tiene que encabezar la lista de senadores nacionales. A usted como dirigente y presidente del PJ de Santa María, ¿a dónde le gustaría que vaya ella? Yo creo que se tiene que quedar donde está, por la simple razón de mantener su imagen de decir, yo fui elegida diputada y sigo y seguí siendo diputada. El día que deje de ser diputado puedo pretender ser senador o seguir siendo diputado u otra cosa. Yo creo que conociéndola... Coherente con su palabra. Coherente con su palabra, yo no creo que sea candidata. Perfecto. Y tampoco me gustaría que sea, porque conociéndola a ella, creo que no va a tomar la decisión de cambiarse en medio del río a otro. Es lo que se dice en la capital, que ella va a cumplir con su palabra y va a terminar el mandato de diputada nacional. Es lo que creo que la dirigencia, que un poco la quiere Lucía, como el caso mío, creo que es conveniente que ella siga donde está. Hugo, le agradezco mucho en la nota. Bueno. Gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.